La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside la diputada Erika Pérez García, aprobó enviar exhorto al Supremo Tribunal de Justicia para que remita la terna para nombrar al director del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial en el Estado. Lo anterior responde a modificaciones constitucionales que dan al Poder Judicial facultades para crear el Sistema de Evaluación de Control de Confianza, que será el garante de la probidad y honorabilidad de sus funcionarios. También se aprobaron cambios en la integración de comisiones legislativas de Hacienda y Presupuesto, Vigilancia y Sistema Anticorrupción, informó para ustedes Nadia Contreras Aceves.